Y hola hola, a ver paso lo siguiente, Mamu ha lanzado un nuevo sencillo y como sabrán Mamamu es uno de los grupos quizás de los consentidos del canal Y obviamente tenía que hacer una reacción como este video a su nuevo sencillo titulado Dinga Y bueno la verdad que ya Mamamu ha estado haciendo un poquito de ruido, estaba haciendo una especie de reality, un viaje de las chicas que lo estaba viendo, estaba bastante bueno También está este proyecto de Refund Sisters donde está Huasa, Jessy, Ligiori, en cuanto salga el video musical oficial de ese sencillo de Refund Sisters también haría una debida reacción Pero mientras tanto vamos a ver este sencillo de Dinga, anteriormente Mamamu había lanzado un video para una marca Ya lo vi, así que bueno, obviamente no podría hacer una reacción de primera mano, pero sin embargo podría comentar algo de él más adelante Así que nada, vamos con este nuevo sencillo titulado Dinga y bueno, como sabrán, Mamamu es uno de los grupos más respetados dentro y fuera de Corea Principalmente por su calidad vocal y por la calidad de sus presentaciones De hecho, la gran mayoría de los grupos de K-Pop los respetan muchísimo y los consideran quizás uno de los grupos más profesionales y talentosos que hay dentro de la industria del K-Pop Así que sin nada más, vamos a echarle un ojo a Dinga de Mamamu El video tiene subtítulos en varios idiomas incluidos en el español, lo cual se agradece Momento, ¿es acaso esta la misma Win del video de Heap? ¿Recuerdan cuando estaba la manifestación que estaban todas vestidas de naranja? Que estaba Win con este trajecito de naranja sería parte de ese mismo universo O sea, está sirviéndole la de este universo a las otras partes del universo O sea, no sería una referencia a su video anterior A ver, ya de entrada Cosas que me gustan Este sonido ochentero que está bastante de moda Está bastante de moda este sonido retro La verdad que está bastante guapo, me gusta Está bastante pegajoso La otra cosa que me llama la atención es que por lo visto La letra ven una onda hablando sobre la situación que está viviendo esta sociedad actualmente Y la verdad que suena bastante bien Me gusta, me gusta Exactamente, lejos de la suciedad Cara de aburrida Sí, los gatos en envío ahora son una locura porque ahora todo es delivery y todo es envío Y la pose en la que las agarré Me gusta el nuevo estilo, el nuevo look de Moonbyul Con este cabello cortito, la verdad que me agrada Oh, está chulo de zapasito Disculpen que lo pose tanto Pero es que realmente es como nos sentimos muchísimos Queremos salir a disfrutar, salir a compartir Pasarla bien Pero na, 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 na O sea, no se puede No podemos, aunque queramos Y esto es bastante difícil Hacer un tema sobre una temática actual Como la que estamos viviendo hoy en día Y que suene bien, que suene pegajoso Que sea agradable Wow, no es fácil hacer eso Oh, solar No es fácil No es fácil El detalle de Wynn y Huaza Mientras están cantando todas aburridas así Esa es la cara de más de uno de nosotros Cuando estamos mucho tiempo encerrados Necesito ver esto de nuevo Algo me dice Que este pasito Va a ser el típico paso Donde van a empezar a joder En vivo Porque, a ver Si hay algo que le gusta hacer a Mamamoo Es bromear unas con otras en vivo Siempre le gusta hacer improvisaciones Hacer pasos locos Bromear unas con otras Hacerse bullying entre ellas O sea, de manera O sea, amigable O sea, les gusta mucho Hacerse bromas Unas a las otras Y siempre hay momentos Dentro de las coreografías Que se prestan precisamente Para hacerse alguna cosa Desde hacerse cosquillas Hacerse caras Hacerse toqueteos Ustedes saben a lo que me refiero Y algo me dice Que va a ser precisamente Esta parte Este movimiento Va a ser ese momento clave Donde lo van a aprovechar Para hacer este tipo de cosas Algo me lo dice O sea, quiero ver las presentaciones En vivo de este tema Porque algo me dice Que va a ser así Las bailarinas Me encanta la de cabello blanco Y hay una que tiene un tatuaje Que me encanta también Creo que es la misma Oh, espera a ver Nada, nada Buen pasito Me gustó Oh, dance break Como para que no se les olvide Que Moonbyul y Wind Son las bailarinas principales La mascarilla Obviamente Este elemento más De moda hoy en día No, 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 no Vitamina D Porque obviamente al estar encerrados Todos no estamos recibiendo vitamina D Ok ¿Esta espalda será la de Moonbyul? Ok Ok A ver, no sé ustedes, pero El video como tal me gustó Bastante, pero estoy Creo que tanto Más intrigado por ese final, o sea que se viene Algo después de esto O sea que están preparando O sea, están preparando un material Bastante interesante, o sea ya se ve que es una producción Más completa O sea, me imagino que serán unos dos o tres sencillos Los que están preparando actualmente No sé si será este como que El adelanto de un futuro disco Y ya eso que se viene sería como Una especie de adelanto de lo que se Vendría a ser ya el El sencillo principal del nuevo material De Mamamoo Ahora, cosas que me gustaron Las bailarinas, bueno Ya yo creo que a este punto ya Son parte de la familia, o sea Y se nota, o sea, me encantan las bailarinas De Mamamoo, y me encanta la relación Que se llevan entre ellas Tanto el grupo como con su cuerpo De baile, porque como sabrán ya hemos visto Estas bailarinas en otras presentaciones Como por ejemplo la de Jibo Y es que son actualmente quizás De las más cotizadas, o quizás Las bailarinas que más están Dentro de los videos Y que las llaman muchísimo Pero se nota la diferencia Cuando están con otros artistas A cuando están con Mamamoo O sea, se siente una camaradería Mucho más integral Se siente como si fuesen Mucho más amigas Y de hecho se nota Como disfrutan entre ellas Y eso se transmite Eso es lo bueno Que cuando tienen una relación Tan íntima Una relación tan agradable Eso se transmite Y hace que la emoción Llegue a los que están viendo el video Y eso se siente muchísimo mejor Eso me gusta muchísimo El nuevo look de Moonbyul Me encanta Y la canción, la verdad En general En términos generales Me parece una joyita En lo que respecta A este tipo de temáticas Con respecto a la situación actual Porque a ver Hay varias canciones Que tratan de tocar Esta situación Por la que estamos viviendo Y que si tú la mencionas O la dices tres veces Es como si invocarás a Beetlejuice Y de inmediato YouTube te tira Al baúl del olvido Y es difícil Hacer un tema Con este tipo de situaciones Que hable sobre la situación actual Que nos haga sentir O que hable precisamente De cómo nos sentimos En la situación en la que estamos Y que suene bien Eso no es fácil Y es una de las razones Por la que la mayoría De los grupos de K-Pop No hacen O tienden a no tocar Este tipo de temáticas Que pueden ser un poquito sensibles O mejor dicho Que es muy fácil De que todo salga mal Y no es fácil Hacerlo de una manera Que suene bien Y hacerlo Como lo hicieron Las chicas de Mamamoo La verdad Que es de aplaudir No es fácil Y me ha encantado Y hay que tener coraje Para hablar de una temática Como esa Hoy en día Tomando en cuenta Que se puede prestar A muchas malinterpretaciones Puede prestarse Mucho rechazo Y que Creo que Dentro de la onda K-Pop Más allá de Mamamoo No creo que otro grupo Se atrevería O sea Cuando te pones a pensar Creo que Uno de los pocos grupos Que se atreverían A hacer algo como eso Sería simplemente Mamamoo Porque es que Mamamoo o Super Junior Que son quizás los grupos Que van como que más A su bola Y como que Andan más en su onda A fuck the world Y hago lo que yo quiero Y lo que me da la gana Son muy pocos los grupos Que se pueden dar Ese tipo de lujos Así que Nada Me ha gustado Me ha apreciado Bastante Bueno Díganme ustedes En los comentarios Cual fue la parte Que más le gustó De este sencillo Que piensan Sobre esta temática Que decidieron abordar Para esta nueva canción Y recuerden Que leo la gran mayoría Y de hecho Los respondo casi todos Así que Déjenlo por acá Que yo los leeré Muchas gracias a todos Eso ha sido todo por hoy Ya se vienen Otras nuevas reacciones Que bueno He estado un poquito Retrasado Con las reacciones Porque bueno Estuve cambiando el disco duro Y es todo un quilombo Porque bueno Mi computadora Es algo patata Bueno patata y media Y no es fácil Para mí no es fácil Así que Hago lo intento Se hace lo que se puede Y nada Muchas gracias a todos Por desayunos Pero se cuidan bien Y Chao Chao